¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este Rank Supremo Les tengo el Rank, mis chavos, definitivo Donde les voy a poner los 7 mejores mapas de todo el universo de Call of Duty Zombies Según la comunidad Hice una votación masiva en diferentes lados Tanto en Twitter, como YouTube, como Facebook, Reddit, Foros y mil otros lugares más Al final compilé toda esta información recopilada de diferentes lados E hice una tabla, una gráfica Donde podemos ver la popularidad de todos los mapas de zombies Desde World at War hasta Black Ops 4 Así que les tengo los 7 mejores mapas de todo Call of Duty Zombies escogidos por la comunidad En la posición número 7, mis chavos, Shadows of Earth La primera entrada en Black Ops 3 Este mapa inicial que venía en el disco Con un cast de 4 personajes nuevos, actores Que se encargaban de darle vida a este mapa Introdujo muchas mecánicas muy padres Como por ejemplo los apoticón El modo este pulpo en el que te podías convertir en literal como un apoticón o algo extraño Y andar saltando por el mapa cambiando un poco la mecánica de como se jugaban las cosas Porque también podías revivir personas E incluso escaparte de situaciones complicadas En Shadows of Evil digamos que se expandió el universo de Black Ops ¿Por qué? Porque nos fuimos al espacio Nos metimos con monstruos extraños como marguas, bichos raros Y un Shadow Man que estaba persiguiéndonos por una llave de invocación A mucha gente le gustó Shadows of Evil y está considerado por muchos Uno de los mejores entregas que tuvimos al menos dentro de Black Ops 3 Y eso que se tuvo muchísimos, muchísimos mapas Pero bueno, bueno mis chavos Aquí entrenos ya en confianza Lo que hace que amemos Shadows of Evil mis chavos Es obviamente Ritofen de Oljen La suculenta Jessica Rose, Jackie fucking Vincent, Nero y Floyd Se ganan la séptima posición dentro de Shadows of Evil Con el tío Shadow Man en la llave de invocación Posición número 6 Goroth Groby Goroth Groby, el último mapa original de todo Call of Duty Zombies a Ether Así es, este fue el último mapa en Black Ops 3 que tuvimos original Ya que Revelations es como una reciclada Y bueno todo Black Ops 4 es como un reciclations pero en todo un nuevo juego Goroth Groby traía mecánicas increíbles que en su momento realmente levantaron muchas cejas Como por ejemplo los dragones El dispositivo del cristal Que de hecho se parece al fragmento elemental pero es de otra historia Donde puedes controlar a dragoncitos y disparar sus llamas a diesta y siniestra Y obviamente la pelea más épica que hemos tenido Nikolai contra Nikolai Nikolai borracho contra Nikolai En una pelea brutal con un robot mecánico gigante Goroth Groby es un mapa polémico Muchos lo aman, muchos lo odian Pero no cabe duda de que intentó innovar en muchísimos lados Donde muchos otros mapas se quedaron bastante cortos Y ni siquiera hablemos del easter egg Uno de los más difíciles hasta la fecha Considerado por muchos jugadores de zombies Mis chavos, Goroth Groby se queda en la sexta posición de los mejores mapas de Call of Duty Zombies Aether Ah, el siguiente es muy nostálgico mis chavos Moon, la luna El último mapa de Black Ops 1 Bueno, acompañado con algunos cuantos remakes Pero Moon fue un punto de quiebre Porque incluía por primera vez unas mecánicas totalmente raras Para este recién creado universo que estaba haciendo Treyarch por allá en la época de Black Ops 1 Nos manda a la luna con trajes de astronauta y sin gravedad Esta mecánica sin duda le daba un efecto completamente diferente a cada partida Ya que tú te podías meter al biodomo y simplemente andar con gravedad O si decidías andar como loco en el espacio Bueno, pues podías dejar que la excavadora destruyera todo Y simplemente le quitara la gravedad a todo el mapa Lo cual también te cambiaba la mecánica de cómo se movían los zombies Y evidentemente la estrategia de cómo sobrevivir Pero realmente por lo que todos recordamos Moon, mis chavos Es por cómo destruimos la tierra Por cómo Richtofen intercambia almas con Samantha Por ese easter egg doble que tiene Y también por los putos bugs que había Donde en Black Ops 1 no podías encontrar las piezas para hacer el easter egg Y tenías que estar reiniciando una y otra vez Pero bueno, dejando de lado eso Moon realmente puso algo en nuestros corazones Cuando vimos esos tres cohetes y a un Maxis loco explotando la tierra Y todos con cara de Oh shit, creo que la hemos jodido Mis chavos Moon se queda en la quinta posición En la siguiente posición tenemos a Kino Der Totten Este mapazo originario de Black Ops 1 Que de hecho, dato curioso Kino Der Totten iba a ser el cuarto DLC de World at War Así es, en Call of Duty World at War iba a haber un cuarto DLC El cual iba a ser Kino Der Totten Sin embargo, Treyarch y Activision decidieron guardarlo Y lanzarlo hasta Black Ops 1 como el mapa inicial Sin duda un clásico de clásicos Sin ser un mapa gigantesco Realmente es un mapa un tanto mediano Es sencillo para hacer tren Ya que puedes hacerlo en diferentes zonas Y te da esa emoción de estar matando Y sentirte súper poderoso Con tus armas mejoradas Y los teletransportadores Que siempre son una buena estrategia para escapar del teatro ¿Cuántos de ustedes mis chavos no empezaron en Kino Der Totten? Yo empecé en Kino Der Totten jugando zombies Realmente es un mapa que me recuerda muchas cosas muy buenas Y también alguno que otro coraje Cuando llegaba la ronda 5 Y era un completo manco Y la ronda de perros me destrozaba en segundos Pero mis chavos, seamos honestos Realmente Por lo que todos recordamos Kino Der Totten Es por traer la maldita Thunder Gun Sacarla de la caja Y echarte un buen tren en la parte del teatro Con la torreta Para matar a todos en segundos ¡Ay papá! Que buenos tiempos aquellos Kino Der Totten El teatro de los no muertos Y uno que otro Nova 6 Scrawler Que anda por ahí molestando Este se queda en la cuarta posición Y ahora sí llegamos con la crema innata Los tres primeros lugares Tercera posición Tenemos un mapa icónico Que todo mundo ama y lo tiene en sus corazones Estamos hablando obviamente De Maw of the Death O Blood of the Death Durante la votación decidí juntar los mapas que eran remakes Ya que si de por sí tenemos muchísimos mapas de zombies Imagínense que hubiera separado como que la versión de Black Ops 1 Y luego la versión de Black Ops 3 Y luego el remake en Revelations y en Black Ops 4 Hubiera sido una cosa un tanto extraña Así que para hacerlo más sencillo Junté los remakes en una sola versión En este caso Mob of the Death y Blood of the Death los consideramos juntos Pero creo que ambos mapas No importa cuál ustedes escojan Si les gusta el original o el remake de Black Ops 4 Son excelentes Realmente son unas obras maestras Por ejemplo Empecemos con el original Este modo Afterlife Que incluyeron una dinámica increíble Novedosa Algo completamente diferente Jamás en la vida Habíamos empezado literal muertos Y haber tenido que revivirnos Y luego ese segundo chance que tienes Cuando te mata un zombie De andar en el Afterlife Y revivirte Creo que es una dinámica Que cambia completamente El modo y cómo se juega este mapa en particular Adicional a las armas especiales Como la Blunderguard Que es una chulada Combinada con ácido En la versión original Es muy buena Y también el Tomahawk Que evidentemente Es una de las mejores cosas Que tiene este mapa Ahora El original no es lo único bueno Si nos vamos a la versión de Black Ops 4 Blood of the Death Creo que logra recuperar Los aspectos esenciales Del mapa que salió En Black Ops 2 Y le agrega nuevas zonas Nuevas dinámicas Y un easter egg Que me parece increíble Con un final emotivo En el que creo que La mitad de todo lo que están viendo Seguro soltaron una lágrima O se les partió el corazón Al ver a un Richtofen En una máquina Completamente destruido Él sin duda Era el más bueno de todos Creo que ambas versiones Logran capturar Lo importante Lo esencial Que debería tener Un mapa de zombies Un aspecto horrorífico Un gameplay excepcional Y armas muy divertidas Que te hacen pasar Un muy buen rato Además de que está Chiquita bebé preciosa Maluca Cantando en la canción De Where We Going Como el soundtrack oficial Mi chavos Move the Death O Blow the Death Vamos a ponerle La Isla de Alcatraz Se queda en la tercera posición En la segunda posición Mis chavos Tenemos un mapa Bastante querido Vamos a ponerlo Como el hijo pródigo De Black Ops 3 Realmente este mapa Que no necesito Mencionar su nombre Todos lo conocen Todos lo aman Y es un mapa Bastante popular Der Eisendrag Que si bien Der Eisendrag No trae cosas Completamente diferentes Como algunos otros mapas Si tiene un gameplay Y un layout Un diseño del mapa Realmente buenísimo Además de un easter egg Que se entiende Y se disfruta De inicio a final De una manera sencilla Y amigable Incluso para algunos Que no son tan hardcore O tan apasionados Como por ejemplo Te lo solicitaría Un Goroth Kroby Que sin duda Es un easter egg Con mayor dificultad Aquí se dice Que en Der Eisendrag Jugaron con la vieja Confiable Sacar cuatro armas Elementales Porque eso siempre Hace feliz a los fans Y tenemos en efecto Cuatro armas diferentes Cuatro arcos Que se pueden mejorar Que te dan Un aspecto Y un gameplay Diferente Y único Sin duda Pero aún así Creo que lo que le pone La joya de la corona Es realmente La boss fight Der Eisendrag Fue el primer mapa Donde tuvimos una boss fight Vamos a ponerlo como formal Ya que No considero que La Shadows of Evil Sea una boss fight En sí Creo que la boss fight En particular De Der Eisendrag Con el Keeper Gigante Fue una sorpresa Para muchos Que apareciera La maldita MPD Durante el easter egg Es una cosa Que nos volvió Loco sin duda Y también Los pequeños esqueletillos Que andan corriendo Por ahí Son bastante divertidos Además Que seamos honestos Ver a Tank Dempsey Conseguir su propia alma Realmente Es una cosa Chula De bonita De ver En nuestras consolas Nunca debieron De haber confiado Un Richtof En mis chavos Nunca Y por eso Se queda Der Eisendrag En la segunda posición ¿Qué? 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 ¿Qué está? Vamos ¿Qué está pasando? No mames ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No lo mames Bicho Venga la pirámide No mames Tranquilo Tranquila Ramírez Pasemos a la primera posición Con el mapa favorito De todos Y con el 26% De todos los votos Que hubieron Se gana El premio Origins Ay papaya De Celaya Diría el señor De la harina Mis chavos Origins Creo que es un mapa Que no importa Si eres nuevo O ya llevas algunos años Jugando zombies Debes jugar Este mapa Este mapa Muchachos Fue el inicio De los primis Como los conocemos Esta nueva dimensión Fue la historia Fue la historia De los victis Que si bien Algunos Desgustaban Mucha gente Quedó un tanto Decepcionada Porque querían ver Que carajos Había pasado Después de la luna Y después de haber Explotado todo ¿Dónde estaban los ultimis? ¿Qué pasó con Takeo, Nicola y Dempsey? Y justo en esos momentos De duda y desesperación Después del easter egg De Barry De un tanto confuso Llegamos con el Nuevo inicio Con los primis Los cuales nos dejan ver Muchas cosas Más allá Y que en su momento No se entendieron Como por ejemplo Si todo era un juego De niños ¿Qué pedo Con la cinemática final? ¿Por qué Samantha Y Eddie Estaban jugando Con juguetitos De soldados Muy parecidos A todos los personajes De la historia De Call of Duty Zombies Eventualmente Todo iba A hacer sentido Sin embargo En su momento Causó mucho odio Mucho enojo Pero no deja de ser Origins Un mapa excepcional Le entiendan o no Le entiendan A la historia De Call of Duty Zombies Que realmente No es tan sencilla Como quisiéramos Con tres robots gigantes Y un puto Panzer Que se la pasa Violándote Con su brazo mecánico Origins se corona Como el mapa favorito Para toda la comunidad De Call of Duty Zombies Desafíos súper divertidos Cuatro bastones elementales Un easter Es complicado Pero muy entretenido Ah Podría pasarme Todo el día Aquí hablando De Origins Y de las diferentes Mecánicas Y de cómo Cambiaron un poco La temática De Call of Duty Pero realmente Todos sabemos Que Origins Siempre tendrá Un lugar En nuestro corazón Mis chavos Pandu que con eso Concluye este video Si les gustó No olviden dejar su like Y díganme en parte En los comentarios Si les gustaría Que hiciera otro Rank Supremo Como este Donde Esencialmente Tome Lo más importante De toda la comunidad Si tienen alguna idea De qué quieren Que ranque después Déjenme en la parte De abajo Pásenla chido Síganme en mi Twitter Activen la campanita Y obviamente Dejen ese like Si no el DJ Gato Les va a ir A jalar las patas Pásenla chido Cuídense Nos vemos en la siguiente Adiós Que se armen Los pinches Chingadasas A ver tú Que estás ahí viendo ¿Qué te pasa? ¿Por qué no le picas El like Y la campanita? Pícale Si no con qué Voy a tragar yo ¿Tú crees que como aire? ¿Qué te pasa? Soy el DJ Gato Tengo que comer No mis necesidades Tengo que irme de viaje Andar una gatilla Por ahí Una locochona Pinche beck Se ponga a trabajar Este güey Hacer videos Para darme comer Pícale al like ¿Qué esperas? Y sigues ahí viéndome Carajo Chingada madre Hombre ¿Qué voy a comer ahora? Ándale La campanita también